Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carla Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 8 Al encontrar una radio que funcionara para contactar con sus fuerzas en las instalaciones de investigación de Hellertown, Ove envió una bandada de pájaros con mensajes atados a sus patas. Sus órdenes eran simples. Dejar un pequeño contingente para reserva. Traigan todo lo demás a Nueva York. Y dense prisa. No dejen a nadie con vida en nuestro camino. Que se unan a ustedes. A nosotros. Los vio partir desde el tejado, alejándose hacia el cielo del alba, batiendo sus alas muertas. ¡Dense prisa! Les dijo. Quiero que reciban el mensaje antes de que se ponga el sol. Su cabardina de cuero negro ondeaba el viento. La consiguió saqueando una tienda de ropa, queriendo vestir su cuerpo para preservar su integridad y protegerlo de los elementos por más tiempo. Además de la cabardina, tomó unos pantalones de cuero negro y una camiseta del mismo color. Para los pies optó por un par de botes de vaquero con punta de plata. Un zombi joven, que en vida fue un niño de unos seis años, se le acercó y le hizo una reverencia. Su carne estaba hinchada y brillaba, y el cuello de su rasgada camiseta se hundía en la carne. Ove, mi señor. Es un placer servirle en esta forma. Ove asintió impaciente. Ve al grano. Levantate y habla. Traigo noticias de sus hermanos, señor. Un diente se desprendió de su boca según hablaba. ¿Cuándo los has visto? Preguntó Ove. Hace tres días. En un lugar llamado Tíbet. Conocemos ese lugar desde ese tiempo, por supuesto. Pero esa tierra ha cambiado mucho desde que caminábamos sobre la tierra por última vez. Nuestras fuerzas han vencido. Los humanos, al igual que todos los animales, han sido erradicados. No queda nada con vida. El continente entero cayó. Así que los humanos de esas tierras han caído, ¿eh? —¡Qué buenas noticias! Allí es donde eran más numerosos. Vuelte abajo. Toma. Toma un ojo. Le extendió un cubo de cartón para palomitas, lleno de ojos humanos y animales. El zombi tomó un puñado y se los comió. Después continuó. —Sí, mi señor. Eran muchos. Sobre todo en China. Pero fue ese mismo número el que nos ayudó. Eran muchísimos, pero su población apenas iba armada. Su resistencia estaba muy desorganizada y no tardamos en acabar con ella. —Y sin embargo, acabaron con tu cuerpo. El chico no muerto parecía nervioso y O.B. encontró su gesto muy divertido al esbozarse en aquella cara descompuesta. Podía ver sus dientes atravesar el agujero de una mejilla. —Lo lamento, mi señor. Hubo una batalla en un monasterio y... —Me da igual. Dijo O.B. mientras levantaba la mano. —Háblame de mis hermanos. ¿Qué noticias traes del vacío? —¿Oíste al pasar por ahí? —¿En tu camino de vuelta a la Tierra algo importante? —Sus hermanos están impacientes. Sobre todo ahora que toda la carne de ese continente ha sido corrompida. Los Elil y los Terafines desean huir el vacío. Como tú. Nuestros hermanos piden que se den prisa para liberarlos de su castigo eterno. —Ya conocen las reglas. —Cruñó O.B. —Los Elil no pueden empezar a corromper las plantas hasta que la corrupción de la carne sea absoluta. Estas son las reglas acordadas largo tiempo atrás y escritas con hechicería y sangre. No podemos cambiarlas. Recomprendo su frustración. Están ansiosos de empezar pero he hecho para tiempo. Los Elil viajan a través de las raíces. Así que su camino será más lento que el nuestro. Nosotros tenemos la ventaja de viajar desde el vacío hasta estas magnetas. Hechas de carne y hueso. Las huestes de mis hermanos han de recorrer una extensa red. —El zombi asintió. —Sí, sí, mi señor. Para ser franco, su hermano Api es paciente y aplaca a los Elil. Pero la furia de A.B. crece cada día. Quiere liberar a los terafines sobre el mundo de una vez y… —No me cabe la menor duda. Suspiró O.B. —Pero él también le va a guardar un poco más. Todos debemos seguir las reglas tal y como se han establecido antes de la caída de la estrella del alba. Si no seremos destruidos. Además los Elil no pueden destruir las plantas solamente. Y envenenar los océanos del creador. Eso es aceptable. No necesitamos ninguna de esas dos cosas en nuestra lucha. Pero mi hermano Api y sus terafines harán que este mundo sea pasto de las llamas. Arderá con cada paso que ven. Hasta en que no queden nada más que cenizas y… Todavía no estoy listo para eso. Todavía que liberará muchos de los nuestros y aún no es satisfecho mi sed de sangre y venganza. Cuando hayamos terminado escupiré en la cara del creador. Y entonces mi hermano y los suyos podrán convertir este planeta en un infierno. Entonces. Entonces y solo entonces estaremos listos para pasar a la siguiente… fase. El zombi sonrió. —¡Sí, mi señor! O.B. tiró una piedrecita desde el tejado y la vio caer. Después se volvió hacia el mensajero. —¡Ven aquí! Asómate y echa un vistazo al Estranicópolis. Dime algo. No es majestuosa. —Es maravillosa, mi señor O.B. Me alegra que lo pienses así. O.B. le pasó el brazo sobre los hombros. —Y ahora… Ve a decirles a mis hermanos… Que esperen un poco más. El zombi dio un respingo. —Yo, mi señor… Pero si acabo de llegar. Solo llevo… O.B. lo empujó al vacío y observó como caía. Hasta acabar convertido en una mancha húmeda sobre el pavimento. Nunca me he llevado bien con mis hermanos. El sol se alzaba sobre la ciudad, asomando tras una cortina de nubes grises, re celoso de presenciar la escena que tenía lugar bajo él. —Hola, arra, viejo cabrón. O.B. sonrió. —¿Te gusta lo que ves? —Ve corriendo a decírselo a papá. Siempre te quiso más a ti. O.B. rió y regresó al interior del edificio. Llamó a sus tenientes y les ordenó que peinaran la ciudad de arriba. Abajo también. Empezando por las afueras de los cinco distritos y terminando por el centro. No había que dejar a nadie con vida. Humano u animal. La cuenta atrás hacia la extinción había comenzado. El sol no regresó aquel día, enclaustrado tras la bruma. Después de verlo ocurrido, permaneció oculto en la oscuridad tras las gruesas nubes. Y el cielo lloró. —Ya empieza a amanecer. Murmuró el médico observando a través de la ventana del vigésimo primer piso. —Pero no creo que hoy veamos el sol. Parece que va a llover. Una joven y atractiva enfermera de pelo castaño asintió y terminó de vendar el hombro de Jim. El médico orientó la luz hacia los ojos de Dani y después la apagó. —Abre la boca, Dani. Dani miró a su padre para asegurarse de que éste estuviera de acuerdo y asintió entre muecas de dolor mientras los puntos de la cabeza le tiraban del cuero cabelludo. También le habían vuelto a cerrar el hombro y los puntos caseros cubiertos de pus reposaban en un cubo de plástico con una pegatina de material peligroso en él. —Seguro que ahora se encuentra mejor, señor Thurman. Dijo Quinn a la vez que apoyaba la espalda contra la puerta cerrada. A excepción del cartel que había a su lado. Y la ventana, la sala de observación, era monótona y aséptica. Después de semanas viviendo entre la basura y la pobredumbre, Jim me encontró inquietante aquel cambio. —Bueno, no creas. Todavía tengo calor y me siento tan débil como un maldito gatito. —Eso es por la infección —le dijo el Dr. Storm mientras observaba la garganta de Dani. —Tiene un poco de fiebre, aunque es un milagro que no haya ido a más. —Tiene usted una constitución muy fuerte, señor Thurman. He visto gente llegar aquí con la mitad de heridas que parece haber sufrido usted, pero en peor estado. ¿A qué se dedicaba antes? —Solamente era un obrero de la construcción en Virginia Occidental. Construía casas, sobre todo. Storm oprimió la garganta de Dani con el dedo, y después orientó la luz hacia sus orejas. —Virginia Occidental. Sabía que era del sur por el acento. Está muy lejos de casa, ¿no le parece? Mientras estaba inconsciente en el helicóptero, Dani dijo que había venido a buscarlo. Dijo Quinn. —¿Eso es cierto? —Sí. Pero no lo hice solo. —Me ayudaron. Atravesamos Virginia y Pensilvania hasta llegar a Nueva Jersey. El piloto silbó. —Sí, que es impresionante. Tienen suerte de estar vivos. No me puedo creer que lo hayan conseguido. —Bueno, no todos lo logramos. Jim asintió lentamente, pensando en Morten. Todavía no podía creer que el viejo predicador hubiera muerto. Tantió su bolsillo en busca de la Biblia de Morten para asegurarse de que seguía allí. Permaneció en silencio hasta que Storm terminó de atender a Dani. El médico se volvió hacia Jim. —¿Tiene alguna enfermedad de la que debe estar al corriente? —¿Como cuál? —Epilepsia, diabetes, cosas así. —¿Alergias? Jim pensó en aquella pregunta, la cual le pareció un poco extraña. Pero contestó de todos modos. —No. Dani es alérgico a las picadoras de abeja, pero nada más. —¿Y alergia a algún medicamento? Penicilina, por ejemplo. —No, no que yo sepa. Stern apuntó la información y la guardó en una carpeta con los nombres de Jim y Dani, escritos a mano en ella. Después, se la entregó a la enfermera. —Kelly, ¿podrías archivar esto si luego ir a ver al Dr. Maynard? —Claro, Dr. Stern. —Oiga, ¿qué es eso? —preguntó Jim. —Informes médicos, claro. —contestó el doctor. —Si van a ser miembros de nuestra pequeña comunidad, yo seré su médico. —Oh, vaya. Aquello se le hacía raro a Jim. Cosas como ir al médico de vez en cuando, pagar las facturas, ir a la tienda o ver el fútbol el domingo parecían sueños. Cosas del pasado. La vida ahora consistía en correr de un escondijo a otro, acechados por los muertos. Una continua batalla para permanecer con vida. Le costó hacerse la idea de aquel cambio. Kelly salió de la habitación con los bicheros bajo el brazo. Quinn se volvió para mirarle el culo y sonrió para sí. El Dr. Stern se distanció de sus pacientes. —Bueno, Dani, parece que tienes buena salud, aunque tal vez estés un poco deshidratado. —¿Eso qué significa? —preguntó Dani. —Significa que necesitas agua. Seguro que también tienes hambre, ¿no? El muchacho sintió. —Bien. El médico buscó en un cajón y sacó una piruleta. —Puedes empezar con esto. —En unos minutos les enseñaremos su habitación y, si a tu padre le apetece, también la cafetería. Ahí encontrarán comida de verdad. Seguro que te gustan las tortitas, ¿no es verdad? Dani abrió los ojos de preempar. —Sí, mucho. Entonces te encantarán los desayunos. Pero no comas mucho de golpe, ¿de acuerdo? Necesitas ir poco a poco. Mientras Wadan y la piruleta, con una sonrisa, se dirigió hacia su padre. —¿Se va a poner bien? —preguntó Jim. —Estará bien. El doctor bajó la voz. —No creo que tengamos que inyectarle suero, pero necesita líquidos y comida, pero en general estará bien. No tiene síntomas de una reacción psicogénita. —¿Y qué es eso? —Es algo que le ocurre al cuerpo humano cuando se le expone a altos niveles de miedo o estrés. —El pulso aumenta, pero la presión sanguínea desciende. Si tenemos en cuenta por lo que ha pasado, su hijo goza de buena salud. No tiene infecciones, heridas o daños externos, salvo una sensible deshidratación. —Es admirable, señor Thurman. Las cosas podrían haber leído mucho, mucho peor. —Puede alegrarse de haberlo encontrado a tiempo. —Dígame, ¿cuánto estuvo solo, Dani? —Casi una semana. El médico pasó de hablar en voz baja a susurrar. —Imagino que no tenía el pelo así la última vez que lo vio, ¿sí? —No, dijo Jim con la voz entrecortada. Stern le puso la mano en el hombro sano y apretó. —Bueno, pues que sepa que es un hombrecito muy resistente, igual que su padre. La verdad es que estoy asombrado. La gran manzana se está pudriendo, literalmente. Esas cosas de allá abajo presentan un riesgo biológico tan alto que su mera presencia podría haberlos hecho enfermar, por tampoco hablar de sus heridas. Por ejemplo, un grupo de supervivientes se ocultó en el edificio de una editorial en Broadway. Un zombie se las apañó para entrar y, aunque lo mataron antes de que pudiera atacarlos, las enfermedades que emanaba acabaron con ellos en días. —Jim silbó. —Jamás me había planteado algo así, y eso que ha estado muy cerca de esas cosas. —De verdad es usted muy afortunado. El grupo del que le he hablado no lo fue. —¿Cómo se mantuvo en contacto con ellos? —Por radio —dijo Quinn. —Joder, se hablaron con nosotros hasta después de muertos. Stern volvió a meter al bolígrafo en el bolsillo. —Creo que ambos estarán bien, aunque me gustaría tener ese hombro controlado. Voy a darle unos antibióticos potentes para ayudarle con la infección, pero guarda en reposo durante al menos una semana. Aquí todo el mundo arrima el hombro, así que tendrán la oportunidad de colaborar en breve. En función de sus habilidades, claro está. Tómeselo con calma, como una semana de vacaciones. —Jim asintió. —Además —dijo Stern cercano. —Imagino que querrá estar con su hijo. Jim contuvo las lágrimas. —No se imagina cuánto. —Créame, señor Thurman. —Sí que me lo imagino. —Bueno, si no les importa —dijo Quinn. —Yo me voy al sobre. Llevo despierto 24 horas y la verdad estoy jodidamente molido. Jim se puso en pie y estrechó la mano del piloto. —Quiero darte las gracias por salvarnos. Si tú y tu compañero no hubieran llegado a aparecer en aquel preciso instante... —Va, pensé que no salíamos de aquella. —Solamente dejémoslo así. —Tranquilo, hombre. Además estuvimos a punto de matarlos. —Con el DURP. —Por cierto, ¿qué carajo es esa cosa? Todavía me duele mucho la cabeza. —Un dispositivo muy interesante —dijo Stern. —Básicamente utilizando los ultrasonidos como arma. —El doctor te lo explicará mejor que yo —dijo Quinn. —Así que los dejo. Estoy seguro de que nos veremos a menudo. Este edificio es grande, pero no lo es tanto. Nos vemos, Danny. Danny se despidió haciendo un ademán con los dedos y los labios manchándose rojo por la piruleta. —Adiós, señor Quinn. Gracias por habernos ayudado. Cuando estuvo marchado, Jim se dirigió al doctor. —¿Así que es un arma? —Vaya que sí lo es —respondió Stern. —Y muy útil, además. Se basa en una medida de seguridad que se emplea para mantener a los pájaros lejos de los aviones, granjas, edificios, lo que sea. Los pájaros son muy sensibles al sonido, mucho más que los humanos o incluso que los perros. Tienen una capacidad auditiva extraordinaria y muy desarrollada. Les ayuda a cazar y a comunicarse entre ellos en pleno vuelo. Nuestro dispositivo convierte esa virtud en debilidad. —¿Me está diciendo que les provoca dolor de oídos? El doctor se echó a reír. —No exactamente. Hace mucho más que eso. Los ultrasonidos crean un calor extremo y afectan a los nervios cuando se emiten en altas frecuencias. Llegan a dañar las células vivas al cuerpo. En el caso de los pájaros, dada su sensibilidad al sonido, los efectos del mecanismo son muchos mayores, por lo que la tensión les obliga a retirarse. Así los emplea tanto la aviación militar como la comercial. En nuestro caso, le metemos un poco más de frecuencia, como diría mi nieto. Emitimos a un mecagercio, por lo que prácticamente destruimos el cerebro del pájaro, y por lo tanto también del zombie. —¿Pero por qué? —preguntó Jim. —¿Por qué funciona solo con pájaros y no con otros zombies? Y me ha parecido entender que solo funciona en células vivas. Solo podemos especular acerca de por qué afecta el cerebro incluso cuando las células están muertas. Estas cosas, sean lo que sean, parecen adueñarse del cerebro del huésped. Mi teoría y la de mi colega, el Dr. Maynard, al que estoy seguro de que conocerá más adelante, es que estas entidades son capaces de reanimar parte de las células muertas de ese tejido, lo que les otorga movilidad a ciertas capacidades, también razonamiento y, bueno, motricidad, por decirlo de alguna manera. —El DURP o DURP provoca que estas células reactivadas del cerebro de los pájaros dejen de funcionar, dadas una sensibilidad al oído y la ubicación de sus oídos con respecto al cerebro. Danny miraba a su padre y al médico mientras hablaban. No dejó de mirar a Jim ni por un instante. —En cuanto a la primera pregunta, no conocemos aún la respuesta. El efecto es esporádico en los zombies humanos. Los repele, pero no los incapacita ni los destruye. Posiblemente se deba que no tienen la misma sensibilidad al sonido que los pájaros. Así que el dispositivo no es eficaz contra asaltos a gran escala de cualquier otra criatura. —Me da que podría hacerlo, en verdad —apuntó Jim. —Desde luego, me afectó en el tejado. —Créame, lo hemos intentado. Nuestros dos helicópteros tenían el dispositivo incorporado. El primero dio una pasada con el DURP activado mientras sobrevolaba las calles de la ciudad y si los zombies... Bueno, retrocedieron e incluso llegó a dañar a algunos, pero no lo bastante. Hizo una pausa. —Dígame, ¿qué pasó exactamente? —preguntó Jim. Stern suspiró. —Los zombies tenían un lanzado a granadas y... Bueno, ya se imaginará el resto. Alcanzaron el helicóptero mientras llevaba a cabo el experimento, matando a todos sus ocupantes. Después de aquello, Bates y el señor Ramsey decidieron limitar el uso a los pájaros, ya que sobre ellos sí que es eficaz. Teni, que ya se había terminado la piruleta, empezó a inquietarse. Movió las piernas que colgaban de la mesa de observación adelante y atrás. El papel blanco que cubría el mueble crujió. El médico arqueó una ceja. —Ya sabe quién es Darren Ramsey, ¿no? —El promotor billonario, me parece —preguntó Jim. —¿El que tiene su propio juego de tablero, libros y hasta su propio programa en la televisión? —El mismo. Es nuestro anfitrión. De hecho, es quien diseñó este edificio. Estoy seguro de que no tardará en verlo. —Bueno, maravilloso —dijo Jim con surna, sin molestarse lo más mínimo en disimular su sarcasmo. —Asumo que no es usted un admirador suyo. —Bueno, ¿quiere que le sea franco, doctor? —Creo que es un capullo. El típico imbécil rico con demasiado poder y tiempo libre en sus manos. Jim me teció inmediatamente no haber dicho eso, pero nunca se le había dado bien reprimirse cuando estaba cansada. Stern sonrió. —Bueno, sí que es las dos cosas. Sobre todo ahora. —¿Y quién es ese Bates? —¿El que ha mencionado? —El ayudante personal y guardaespaldas del señor Ramsey. Es un buen tipo, pero también es peligroso. Todos nos sentimos mucho más seguros sabiendo que se ocupa de la seguridad. —¿Y este lugar es seguro aún con todos esos zombies allá afuera? —Según el señor Ramsey, es impenetrable. Y debo decirle que me ha convencido. Esas cosas se han intentado enterar en numerosas ocasiones, pero hasta ahora no han tenido éxito. Desde luego estamos más seguros aquí que en cualquier otro sitio. —Siempre y cuando no salgamos, me supongo. —Pero no tenemos motivos para hacerlo. Tenemos nuestra propia electricidad y nuestro propio aire. Comida de sobra, agua y medicinas. Podemos resistir un asedio prolongado. —¿Y si es que le prenden fuego al edificio? —Ya lo intentaron. También le han lanzado granadas y cohetes. Nos han enviado pájaros y ratas. Han intentado escalar las paredes y aterrizar un helicóptero en el tejado. —Hemos rechazado todos los ataques, créame, señor Dormund. Usted y su hijo están seguros aquí, al igual que sus amigos. —¡Don y Frankie! exclamó Jim dándose un palmetazo en la frente. El golpe hizo que le doliera la cabeza de nuevo. —¡Casi me olvido de ellos! ¿Dónde están? —El señor de santo sufrió varias contusiones, pero por lo demás, ya lo dieron de alta. —¿Y Frankie? —La está examinando mi colega, el Dr. Maynard. Imagino que le administrará codeína e ibuprofeno para el dolor y estroptimicina y penicilina para las heridas infectadas. Estoy seguro de que su amiga también se pondrá bien. Le fermerá que Ellie entró a toda prisa en la habitación jadiendo. —Será mejor que venga rápidamente. —Igual no lo entendiste la primera vez —dijo Frankie mientras estrujaba el gordo cuello del médico. —¡Te he dicho que nada de clavarme una puta aguja! Los ojos del Dr. Maynard empezaron a salirse de sus órbitas a la vez que sus labios escupían babas. —¡Señorita! ¡Debo de insistir! —¡Frankie! Don llegó corriendo hasta la cama del hospital y le sujetó. —¡Frankie, para! ¡Lo vas a matar! —¡No me digas, Don! —¡Es lo que intento! —¡Sólo quiero ayudarte! —¡A mí no me va a pinchar ninguna aguja! —¡No puedo respirar! El Dr. Maynard fue tornándose azul mientras las venas de sus mejillas hinchaban. Don intentó deshacer el agarre. —¡Frankie, escúchame! —¡No! ¡No lo entiendes! Tenía los ojos abiertos de par en par y las pupilas dilatadas. Moqueaba y temblaba por la conmusión. Don miró en dirección a la puerta donde estas abrió y vio a Jimmy, a Danny y una enfermera y otros médicos vestidos con una bata blanca observando atónitos de escena. —¡Vamos! ¡Vengan y ayúdame! ¡Lo va a matar! —¡No! ¡No puedo! —gimió Maynard. —¡Respi! —¡Frankie! —Jim corrió hasta llegar a la cama y ayudó a Don a separarla. El Dr. Maynard se desplomó jadeando. Se planteó el cuello con los dedos. —¡Intento! ¡Intento matarme! —dijo entre arcadas. —¡Frankie, si puedes saber qué carajo está pasando aquí! —preguntó Jim. —Estaba fuera de sí —dijo Don. —Hace un minuto estaba bien, pero en cuanto le vio sosteniendo la aguja, se puso como loca. —¡Jim! —dijo Frankie respirando con dificultad. —No dejes que me pinchen. —Nada de agujas, ¿de acuerdo? —¡Te ayudé! —¡Ahora solo pido que —puso los ojos en blanco y se desplomó sobre la cama. —Inconsciente. Don se volvió a ese Jim. —¿No le gustan las agujas? —Supongo que no. —Creo que pudo tener problemas con la heroína a lo largo de su vida. —Tiene marcas en los brazos, cicatrices. —Danny observaba desde el marco de la puerta. —¿Se va a poner bien Frankie, papá? —Eso creo, amiguito. —Está cansada, solamente eso. Intentó transmitir karma y creyó que lo había hecho bien, pero en el fondo le afectaba que Danny hubiera presenciado aquella escena. —De acuerdo, no era nada comparada con lo que había tenido que vivir a lo largo de los días, pero eso no le eximía. El Dr. Stern ayudó a Maynard a ponerse en pie. —¡Vaya zurra! —gruñó Maynard. —¡No puedo creer que— Antes de que pudiera terminar, tenía a Jimmy delante. —Señor, en verdad le agradezco lo que ha hecho por nosotros, pero si vuelvo a oír que le llama así, el que acabará inconsciente va a ser usted. —¿Entendido? Maynard parpadió, y a continuación murmuró una disculpa. —Vaya manera de tratar a los pacientes, Doc —dijo Dawn mientras proncía el ceño. Stern intentó tranquilizarlos. —Todos estamos un poco tensos, ¿sí? Vamos a calmarnos. Tranquilos, ¿de acuerdo? —Sí, claro —gruñó Jimmy. —Lo que usted diga, Doc. Stern cogió a Maynard al brazo. —Joseph. —Joseph, puede que te convenga descansar un poco. Has pasado la noche trabajando en el laboratorio, ¿no? Yo me ocupo a partir de ahora. —Gracias, Carl. Después, Maynard miró a Jimmy. —Le pido disculpas sinceras. —Sí, yo —añadió Stern. —Kelly, ¿puedes echar una mano a Joseph? —Sí, claro. Vamos, Dr. Maynard. Sin medir palabra, Maynard dejó a Kelly, que le guiara fuera de la habitación. Al pasar ante ellos, Jimmy y Dawn percibieron un olor apodrido, como si el hombre se hubiera revolcado sobre un animal atropellado. Jim comprobó que la enfermera también lo había notado. —Caballeros, dijo el Dr. Stern, voy a pedirles a ustedes también que se marchen. Tengo que llevarla al quirófano y en rescaso de personal. Les haré saber su estado en cuanto haya terminado. Tomó el teléfono del escritorio y marcó una extensión. —Si puedo enviar a alguien a la sala de reconocimiento, ve para que dé a los recién llegados una vuelta por el edificio, por favor, y que el personal que esté dentro de su turno venga rápidamente a la enfermería. —Gracias. Colgó el teléfono. —Enseguida vendrá alguien para acompañarlos. Les conducirá a su alojamiento y les ayudará a adaptarse. —Eso suena bien, respondió Jim, al que no le gustó nada aquello de adaptarse. —Estoy agotado. Oyeron un trueno lejano y tanto Don como Danny dieron un respingo. Stern rió mientras deslizaba la jeringuilla hasta hundirla en el brazo de Frankie. —Tranquilos, les dijo. —Ya están a salvo. —El trueno retumbó de nuevo desde el cielo y unos oscuros nubarrones taparon el sol del amanecer. Gruzas gotas de lluvia repiquetearon contra la ventana. El doctor sacó la jeringuilla y oprimió la punción con una bola de algodón. —Estamos completamente a salvo, ¿lo ven? En su sueño, porque en aquella ocasión supo desde el principio que se trataba de un sueño, Frankie se encontraba en una esquina de la calle. A su alrededor los zombies rondaban de aquí para allá. Algunos llevaban trajes de negocios y el móvil pegado a las orejas. Otros, vaqueros azules y camisetas. Uno de ellos, un turista, se quedó embobado mirando al cielo. Su camiseta de I Love New York estaba cubierta de fluidos resecos. Algunos se estaban sacando a pasear al perro mientras otros hacían jogging, dejando pedazos de su cuerpo atrás a su paso. Las calles estaban saturadas de zombies que conducían autos y montaban en bicis. Un taxista tocó el claxon mientras maldecía en un idioma que ya era antiguo cuando el mundo era joven. Un autobús pasó ante ella y Frankie retrocedió a asqueada al ver las caras putrefactas que la observaban tras las ventanillas. Un zombie, ataviado con una boina ensangrentada, dio un paso hacia ella. —Oye, nena, ¿cuánto por una mamada? —¡Qué te jodan! —gruñó Frankie. —Ya no me dedico a eso. —Pues bien, que estás en la esquina. —¿Cuánto? Créeme, tengo el dinero. —Le extendió un grasiento a fajo de billetes manchándolo con sus dedos putrefactos. Después sacó una jeringuilla. —¿O acaso prefieres un poco de caballo? —No me interesa —dejó Frankie. —Eso también ya lo he dejado. —Ahora lárgate. El zombie volvió a meter el dinero en el bolsillo y se clavó la jeringuilla en el ojo. Después se bajó la bragueta sacando algo parecido a una salchicha gris e hinchada. Los insectos amontonaban en torno a aquel miembro podrido, cuyo vello púbico estaba cubierto de mugre. —¡Vamos, corazón! ¿Cuánto cobras por chupármela? El cadáver estrujó el miembro, haciendo que un gusano saliera por el agujero hasta caer sobre la acera. Los marchitos testículos se retorcieron, con más gusanos que semen en su interior. —¡Aléjate de mí! Frankie empujó a la criatura fuera de la acera. —¡Zorra! murmuró mientras alejaba. Frankie respiró hondo, pensando qué hacer a continuación. Una mano le tocó el hombro. —¡Te dije que te fueras a la mierda! Dio media vuelta. —Martin estaba ahí, sonriéndole. —¡Predicador! exclamó. —¿Qué haces aquí? El anciano no respondió. —¿Pero qué coño? Martin señaló sobre su hombro. —¿Qué? ¿Qué pasa? Volvió a señalar con gesto adusto. Frankie se volvió. La torre de Ramsey era una lápida gigante, erigiéndose sobre la ciudad. Tenía su nombre grabado. Y el de Jim, Dan y Don. Una súbita y gélida ráfaga de viento atravesó la calle y el cielo se oscureció. —¡No lo entiendo! Dijo Frankie. —¿Qué significa? —Se dio la vuelta para pedirle una explicación a Martin. Pero el predicador había desaparecido, al igual que los zombis. Estaba sola en un cementerio del tamaño de una ciudad. Pensó en el cementerio que habían visto cerca de Gordon State. —¿Martin? El viento fue la única respuesta. —¡Mierda! Se volvió hacia la lápida gigante. El cielo cada vez era más oscuro. Hasta volverse negro. Algo susurró tras ella. Frankie se dio la vuelta otra vez y descubrió que toda la población muerta de Nueva York estaba de nuevo allí. Sus manos, como garras, se precipitaron hacia ella. Ni siquiera tuvo tiempo para poder gritar. Capítulo 9 —Apuesto que tienes hambre —dijo Smokey. Los estómagos de Jim, Dom y Danny rugieron. Afirmativamente. Después de todo, por lo que habían pasado durante las últimas 24 horas, comer era lo último que se les había pasado por la cabeza. Pero cuando entraron en la abarrotada cafetería y captaron el aroma de bacon, las salchichas, los huevos, las tortitas, la fruta y el café, cuando oyeron el repiqueteo de la cubertería, los vasos y las bandejas sintieron un hambre voraz. El rumor de las conversaciones flotaba por toda la estancia. Había unas 150 personas reunidas en la cafetería, sentadas en largas mesas, haciendo cola, bandeja en mano o de pie, en torno a las cafeteras. Algunos se les quedaban mirando, contemplando a los recién llegados mientras Smokey los acompañaba al interior de la sala. Smokey se descubrió a sí mismo como un antiguo hippie. Gozaba de una forma física bastante buena para un hombre de sesenta y tantos años. Una cola de caballo larga y gris se extendía sobre su camisa de franera y un bigote también gris. Cobría su labio superior, amistoso y parlanchín. Era el encargado de enseñarles el edificio. —¿De dónde sacan la comida para toda esta gente? —preguntó Jim. —El edificio tenía restaurantes y esta cafetería —contestó Smokey. Completamente abastecidos. Además, había máquinas expendedoras en la mayoría de plantas y comida en los apartamentos y oficinas. Se puso en cunclillas, apuchando la mano sobre las rodillas y miró a Dani a los ojos. —Seguro que te gustan las tortitas con arándanos. ¿Verdad que sí, pequeño? —Sí, señor. —Genial. —Porque Eta, Leroy y sus compañeros preparan las mejores tortitas con arándanos que hayas comido en tu vida. Ven, vamos a la cola. Dani sorrió expectante y Jim empezó a tranquilizarse. Aquello se le antojaba extraño después de tantos días huyendo. Los hombros dejaron de tensarse y sus músculos se relajaron. Quizás después de todo les iría bien. Pensó en su segunda mujer, Gary, y en su hija, Nonata, muertas ambas al inicio de su viaje. Después pensó en Baker y en Martin. Y en todos los demás, que se habían dejado las muertes y los malos tiempos atrás. —No hizo más que suspirar. —Está bien, ¿verdad? —pergunto Smokey. Jim asintió. —Vaya que sí. —Es una comunidad. —Exacto. Somos unos 300 en total. Trabajamos por turnos, así que no habrá a todo el mundo de golpe. A menos que haya una reunión de la comunidad en el auditorio. E incluso entonces habrá gente vigilando el edificio. La cafetería está abierta a las 24 horas para atender a los del turno de la noche. Los guardias también. Pero racionamos la comida, así que si alguien no trabaja en sus turnos, no se les da de comer. La gente viene aquí a descansar, jugar a las cartas, charlar. En torno al desayuno es cuando más se llena. —La verdad es que no me importa que haya mucha gente —dijo Jim. —Me alegro de estar aquí. No hemos parado de huir. Siempre yendo de mal en peor, así que se me hace raro que ahora pueda bajar la guardia. Se pusieron a la cola y cada uno tomó una bandeja. Smokey bromeaba y charlaba con todo aquel que se le cruzaba. Parecía conocer a todo el mundo. Presentó a los recién llegados, pero Jim y Don enseguida olvidaron los nombres. A Jim empezó a doler el hombro después de tanto estrechar manos. Una mujer joven se le acercó y apartó cariñosamente a Smokey. —Cuidado, Val —dijo él con una sonrisa. —Mira, te presento a Jim y a Danny Thorman y a Don de Santos. —Hola —dijo Val, mostrando sus inmaculados dientes. —Ustedes deben de ser del grupo que han traído Quinn y Steve, ¿verdad? —Sí, en efecto. —Perfecto. ¿Cómo lo sabes? —contestó Jim. —Val es una de nuestras especialistas en comunicaciones —explicó Smokey. —Y come por dos. —Estoy embarazada, solamente eso —confirmó. —Solo de dos meses, así que todavía no se me nota. Jim y Don la felicitaron y después se marchó. —¿Y a qué se dedica la gente por aquí, además de vigilar y a mantener las comunicaciones? —preguntó Don. —Hay de todo —respondió Smokey. —Médicos y enfermeras, científicos, soldados, saladores. Tenemos un laboratorio hidropónico y un invernadero también, así que si se dan bien las plantas, podrías ofrecerte voluntario para cuidarlo. —Tenemos un par de profesores que han empezado a dar clases en la planta número 20, así que Danny podrá seguir estudiando. —¿Volver al colegio? —gruñó Danny. Jim sonrió. Le gustó ver a Danny reaccionando a cosas normales como un niño normal, como si los zombies no fueran más que un mal sueño. —Hay un montón de niños de tu edad —dijo Smokey. —Va a gustarte. Danny se lo pensó. Smokey se volvió hacia Jim y Don a medida que la cola avanzaban. —Tenemos heladores, cocineros y un departamento de mantenimiento —dijo. —Si se les da bien la fontanería o la electricidad, o si al menos son capaces de clavar un clavo recto, será un placer contar con ustedes. Además tenemos un cine y una librería de mar de maja, aunque la verdad no me gusta mucho leer. Tenemos una banda que toca una vez al mes y también una orquesta formada en su mayoría por músicos que se reunieron después de acabar aquí. Tocan en el auditorio. Sí, hasta tenemos una cadena de televisión de circuito cerrado. Eso sí, no dan muchos programas. Reposiciones de Andy Griffith, Seinfeld, Ted Wood y concursos viejos sobre todo. Un hombre desalineado tiró de la manga de Jim. —¿Has visto a mi gato? Su boca solo contenía dos dientes sanos y su sucio cabello estaba apelmazado como si lo hubieran rociado con aceite de amodor. Jim retrocedió al percibir su hedor. Apestaba suciedad y olía como si hubiera bañado su cuerpo en vodka. —¡No, me temo que no he visto a Tsukatu! —¡Mi gato huelatún! —dijo el hombre. —¡Se llama Dios! ¡Es omnipotente! —¡Lárgate, Posilga! —grita Smokey. —¡Deja a esta gente en paz! —¡No han visto a tu maldito gato! Posilga se volvió hacia Don. —¿No te sobrará una monedita? Don abrió los ojos de Prenpar sorprendido. —¡Vete de aquí, Posilga! —insistió Smokey. —¡Largo! El extraño se marchó. Don se le quedó mirando. —Bueno, ¿y ese quién es? —preguntó Jim. —Parece inofensivo. —Lo conozco. —susurró Don. —¿Qué? —preguntaron Smokey y Jim balonísono. —Les juro que no les estoy tomando el pelo. Conozco a ese tipo. Era un vagamundo. Solía rondar los alrededores de mi oficina todas las mañanas. Todos lo llamábamos Posilga, porque ese era el nombre al que respondía. Era como parte del mobiliario de Wall Street. —Debe de ser una broma —exclamó Smokey. —¿De verdad se llama Posilga? —Supongo —dijo Don. —¡Qué cosa más rara! Pero sí es el mismo tipo. Ya entonces andaba buscando a su gato. A veces lo llevaba con él. Es un gato jaspeado, viejo y sarnoso. Le falta un trozo de... Una de las orejas. —¡Qué pena por él! Jim vio cómo Posilga se habría pasado a través de la gente. —Pues... Que no se las dé —dijo Smokey. Aquí dentro está salvo. Cosa que no se puede decir de todos los que viven allá afuera. Increíble. Don negó con la cabeza. Una ciudad del tamaño de Nueva York y la única persona a la que conozco de entre toda esta gente es el vagabundo de la oficina. ¿A qué se dedicaban antes del alzamiento? Yo construcción —respondió Jim. Yo era agente de la bolsa —dijo Don. Así que construcción... Smokey avanzó un poco. Seguramente te asignarán a mantenimiento. A hacer reparaciones y cosas así. Y bueno, agente de la bolsa... Yo no controlo ese tema. Nunca he sido de seguir la bolsa. Pero estoy seguro de que tendrán algo para ti. —¿Tú crees? —preguntó Don. Puedes... Tomar una escoba, ¿no? El anciano rió y extendió la bandeja, sobre la que cayeron tres tiras de bacon y una cucharada de huevos revueltos. —Buenos días, Eta. Le dijo a la imponente mujerona que se encontraba tras la barra. Tenemos a un chico que ha viajado desde Nueva Jersey para probar tus tortitas de arándanos. Les presentó a los tres. Encantada —dijo la mujer enérgicamente. Me alegro de conocer a un fan de mis tortitas. —Denle una escoba mejor —murmuró Don en voz baja. —Sí, puedo darle a la escoba. —¿Y desmontar un arma? —Volverla a montar y disparar con precisión —preguntó una voz grave tras ellos. Tom y Jim se dieron la vuelta mientras Dan extendía la bandeja y papiaba ante la perspectiva de las tortitas. El autor de la pregunta estaba impecablemente vestido. Una larga y brillante cola de caballos se extendía por su espalda y sus dedos estaban adornados con varios anillos. Era alto, atlético y se movía como una pantera a través de la cola. Pero eran sus ojos los que les paralizaron. Había algo diferente en ellos. Jim tardó un instante en darse cuenta de qué era. No parpadeaba. —Soy Bates —extendió la mano y Don se le estrechó. —Encargado de la seguridad de la Torre Ramsey. —¿Dónde, Santos? —En la carta que el hombre era firme. —Estos son Jim Thurmond y su hijo Danny. —Es usted el caballero de Virginia Occidental, ¿no? —preguntó Bates. Jim frunció el seño. —Sí, soy yo. Parece que por aquí la noticia vuela, ¿eh? —Así es. Pero la suya es una historia excepcional, señor Thurmond. Así que he volado todavía más rápido. Después de que descanse, me gustaría hacer unas preguntas, si es que no le importa. Seguro que tiene un montón de cosas que contarnos acerca de cómo van las cosas en el resto del mundo. Jim se encogió de hombros. —No sé hasta qué punto será útil mi información, señor Bates. —¿Bates? Lo miró. —Basta con mirar por la ventana. Así es como están las cosas en todas partes. —Pues sí, no lo dudo. Pero no obstante, nos ayudará a despejar ciertas dudas, ¿verdad? —Podría hacernos muy útil para nuestra supervivencia a largo plazo —pensó Jim. —Claro, será un placer ayudar en la medida de lo posible. —Excelente, excelente —se volvió hacia Don. —Usted le ha preguntado a Smoke y a qué podría dedicarse. ¿Puede disparar un arma? —Asumo que sí, si es que ha estado vivo todo este tiempo. —Don. —Se puso colorado. —Pues le disparé a mi mujer después de que se cumpliera en una de esas cosas. Supongo que no se me da tan mal del todo. En este caso puede que le encontremos un sitio en nuestro cuerpo de seguridad. Hablaré con ustedes más tarde, caballeros. —Bienvenidos a bordo. Caminó como deslizándose a través del gentío, lleno de una bolsa de viaje de plástico con cápsulas de café. Saludó y habló educadamente con quienes lo rodeaban y se fue sin despegar la mirada de un sujeto a papeles. Jim se quedó mirando a Bates, a cuyo paso la gente se apartaba para dejar de sitio, como si fuera Moisés a través del mal rojo. —Dime, ¿qué piensas? —preguntó Don. Jim miró a Smokey, que estaba charlando de nuevo con Eta. —Sinceramente, no me fío de Bates, susurró Jim. Me recuerda a otro tipo con el que nos tomamos Martin, Frankie y yo en Gettysburg. Un tipo llamado el Coronel Show. —¿Y qué le ocurrió a él? Un zombie llamado B le disparó con una bazooka. Pasaron el resto de la mañana orientándose. Después de devorar sus desayunos, Smokey les dio a los tres un tour por el edificio desde la segunda planta hacia arriba. Jim y Don estaban asombrados y Danny no dejaba de comentar lo chulo que le parecía todo. Lo cierto es que el interior del rascacielos era como un pueblo autosuficiente. Era un lugar maravilloso, pero Jim no dejaba de pensar qué sentido tenía todo aquello. —¿Sobrevivir? —¿Ahí dentro para siempre? Deseó que Ramsey y su gente tuvieran un plan para reconquistar el mundo. —¿Y qué hay en los primeros dos pisos? —preguntó Jim conforme entraba en el ascensor. —En el primero, un montón de guardias —dijo Smokey. —Cuando todo empezó, bajamos los muebles de las plantas superiores para hacer una barricada alrededor del edificio. Cosas pesadas para que no pudieran apartarlas, como si nada. La planta baja sobre todo, el vestíbulo está lleno de barricadas. Ahí hay dos turnos de guardia permanentes y trampas. Nadie excepto los guardias pueden bajar sin el permiso de Bates. Ocurre lo mismo con el aparcamiento y el zotado. También está prohibido ir a las dos últimas plantas, así que no suban ahí. —¿Por qué? —Es el centro de mando. La estancia del señor Ramsey. —Vamos. —Nadie puede subir ahí, excepto el señor Ramsey Bates. —Bueno, ¿y cómo es ese tal señor Ramsey? —preguntó Don al salir del ascensor. —Quiero decir, lo he visto en la televisión y eso, pero... ¿cómo es él en persona? —Smokey. Se encogió de hombros. —Es normal. —Vamos, que solo es un hombre. —Un hombre muy rico, añadió Don. Siempre estaba en los primeros puestos en la lista de Forbes. Era alucinante cómo amasaba riqueza y tenía carisma, además. —Todos los habitantes del edificio trabajaban para él antes de... —Bueno, ¿esto? —preguntó Jim. —No solo Bates. Forrest y unos cuantos más. Muchos trabajaban en el edificio o vivían en él. La Torre Ramsey albergaba tanto oficinas como apartamentos, pero el resto son supervivientes, gente que quedó atrapada en otros puntos de la ciudad. Las patrullas nos encontraron y nos trajeron aquí. —¿Así fue como llegó usted aquí? —Smokey. Se así caló el bigote. —Bueno, yo era de Michigan. Estaba en Manhattan visitando a mi hija y a mi yerno. Vivían en un apartamento de un dormitorio en la 34 con Lexington que les salía por tres de los grandes a mes. Pero podías ver al Empire State con asomarte por la ventana. Estaba echándome la siesta cuando ocurrió todo. Mi hija había salido a correr. Hice una pausa. La nuez de su cuello temblaba. Nunca... Nunca supe qué le ocurrió, pero cuando volví a casa le faltaba el tren inferior. Debía arrastrarse por las escaleras hasta llegar al apartamento. Me desperté cuando entró reptando en el dormitorio y tenía... El viejo hippie miró a un lado y luego a otro. Tenía los ojos húmedos y cuando volví a hablar su voz se quebró. Una vez hace años pasé... Pasé la corta césped por accidente sobre una madriguera de conejitos. No los vi hasta que fue demasiado tarde. El césped estaba alto y la madre los había escondido muy bien. Había cubierto a la madriguera con hierba y con su propio pelo. El caso es que no me di cuenta hasta que miré abajo y vi a uno de ellos arrastrándose por el patio. La hoja la había cortado en dos. Me faltaba la mitad del cuerpo y le colgaban las tripas. Cerró ambos puños con fuerza. Así vi a mi hija cuando volvió a casa ese día. Don y Jim tenían la cabeza gacha, incapaces de mirarle a la cara. Danny tenía los ojos abiertos de par en par. Lo siento mucho, señor Smokey, dijo. Después estrechó la mano del hombre. Smokey sonrió, se sacó las lágrimas y le dio unas palmaditas en la cabeza. Gracias, Danny. Muchas gracias. Después... Bueno, ¿y si vamos a sus habitaciones mejor? Sí, eso estaría mejor, dijo Jim. Y lamento haberte hecho recordar algo así. No, tranquilo. No pasa nada. Hoy en día tenemos todos historias de este tipo, pero... Me había preguntado por Ramsey. Él fue quien nos salvó. Nos salvó a todos y nos guareció de la tormenta. ¿Por qué? Preguntó Jim. ¿A qué se refiere? Quiero decir, él y sus hombres habían asegurado este edificio. ¿Por qué poner en peligro su seguridad trayendo a más refugiados? Especialmente a alguien que no conocían. Y no lo digo por ti nada más, sino por todos nosotros. Y ese espectáculo que vimos ayer por la noche no me parece de lo más inteligente tampoco. No cree que lo hizo por pura bondad, señor Thorman. Mire, a decir verdad, no lo conozco. Usted sí. ¿Es lo que de verdad cree? Smokey no respondió. Recorrieron el pasillo y se adentraron en otro ascensor. Smokey pulsó un botón y las puertas se cerraron. Lo único que sé, Jim, es que estamos mejor aquí que afuera. Y en el momento en el que me entran dudas, pienso en la población de esta ciudad y en el hecho de que casi todos ahora son como mi hija. Da igual lo que piense el señor Ramsey. Sobrevivir es lo único que importa. El ascensor subió en silencio. Las habitaciones eran pequeñas pero cómodas. Originalmente eran oficinas, pero fueron convertidas en apartamentos equipados con cocina americana. Lavabo y una pequeña nevera. Así como un baño con retrete. Y también ducha. En cuanto Dani entró en la habitación que les había asignado a Jim y a él, grito de alegría. Alguien había colocado dos figuras de acción a la cama como regalos de bienvenida. Jim se desplomó sobre la cama y gruñó de placer. Después, se echó a reír. La verdad, no sé... No se hace la idea de lo bien que se siente. Le aseguro que sí. Dijo Smokey con una sonrisa. Nos dejaremos solos. Si se anima a Jim, solemos reunirnos por las noches a jugar a las cartas en mi habitación. Será un placer contar con usted. Ya veremos. Gracias. Pero creo que Dani y yo tenemos un montón de cosas que contarnos. ¿No te parece, amiguito? Sí. Smokey condujo a Don hasta otra puerta, un poco más al fondo, en el mismo pasillo que la de Jim y Dani. Informó a Don que viviría en la misma habitación que un miembro del cuerpo de seguridad llamado Forrest. Te caería bien. Susurró Smokey mientras llamaba a la puerta. Forrest es único en su especie. La puerta se abrió y un hombre negro, enorme y musculoso, ataviado con una bata de baño de rizo, lo miró con curiosidad. Dime qué pasa, Smoke. Hola, Forrest. Quería presentarte a tu nuevo compañero de habitación. Este es Don de Santos. Forrest. Abrió la puerta del todo y extendió la mano. Su agarro era fuerte hasta el punto de magullar a Don. Encantado, gruñó Don. Lamento interrumpir. No pasa nada, tranquilo, le dijo Forrest. Me dijeron que la próxima habitación en ocuparse sería la mía y en cuanto me enteré de su llegada supuse que me tocaría a uno de ustedes. Así es, se me hace raro. Me da la impresión de que me estoy imponiendo. Además, no he compartido piso con nadie que no sea mi mujer desde la universidad. Ah, tranquilo, no te agobies. Normalmente trabajo en el turno de noche, así que será como si tuvieras toda la habitación para ti. Esa es tu cama. Bueno, yo me voy a echar una siesta, dijo Smokey. Y así dejo que se conozcan. Si necesitan algo, Don házmelo saber. Forrest, ¿cuento contigo para la partida antes de tu turno? Por supuesto, sabes que sí. Espero que estés listo para perder. Sí, sí, eso ya lo veremos. Dio media vuelta y se marchó riendo. Smokey, dijo Don mientras se alejaba. Sí. No nos has dicho cuál es tu trabajo. Smokey rió. El que acabo de hacer. Soy el comité de bienvenida. Cuando estuvo marchado, Don se preguntó a cuánta gente había rescatado Ramsey como para tener a Smokey desempeñando esa tarea. O.V. miró más allá del aparcamiento de la armería. Después dejó a los prismáticos a un lado y miró hacia abajo, hacia una rata. Dime cuántos hay adentro. El roedor, no muerto, chilló en un idioma antiguo. O.V. escuchó cuidadosamente y repitió la información en voz alta. Seis. Bien armados. Y no es tan la corriente de nuestra presencia, o sí. Más chillidos. Las cuerdas vocales de la rata no estaban diseñadas para hablar su medio. Pero O.V. era paciente. Muy bien, buen trabajo. Y ahora quiero que tú y todos aquellos que hayan poseído a ratas o ratones regresen a Manhattan y extincionen la Torre Ramsey a fondo. Desde todos los ángulos. Te acabo, arrabo. Me da igual cómo se las apañen. Ustedes entren. No les alertan de su presencia. Obsérvenlo todo e infórmenme a su regreso. Quiero saber cuántos son sus puntos débiles y sus defensas, ¿entendido? La rata zombie movió afirmativamente su costrosa cola y se marchó. O.V. volvía a tomar los prismáticos. Observó la mayoría y se dirigió a uno de sus tenientes. Hay seres humanos escondidos en esta armería. Todo se va a uno de las agentes de policía. Así que probablemente estén entrenados para defenderse. Después de ocuparnos de ellos, podemos saquear el edificio. Hay una arsenal de fusiles de asalto, granadas, lanzamisiles y vehículos de asalto urbano. Chalecos antibalas y mucho más. Incorporaremos esas armas a las que hemos encontrado por la ciudad. Las que hemos saqueado de los traficantes, los mafiosos, las células terroristas y, por supuesto, las de los humanos que las guardaban para proteger sus casas. El zombie se relamió. Muy bien, Amo.V. Nos prepararemos para atacar en breve. El teniente encendió una radio manual y dio una orden. Después la criatura separó un girón de piel de su muslo. Echó un vistazo a aquel aperitivo y se le metió en la boca. Masticándolo con dientes podridos y rotos, disfrutándolo. De pronto hubo un frenesí de actividad. Cinco zombies suicidas equipados con sentas mochilas cargadas de explosivos, corrieron a hacer la armería. Uno de ellos fue alcanzado en la cabeza y abatido antes de alcanzarla. Pero los otros cuatro llegaron sin un rasguño. Cruzaron los cables, que empuñaban con sus frías y pálidas manos y provocaron una explosión simultánea, destrozando tanto sus cuerpos como la puerta y el muro exterior de la armería. Antes de que el humo se hubiera despejado, las fuerzas de O.V. entraron en el edificio a través del llameante y retorcido acujero. Se oyeron disparos y gritos. Después silencio. No tardaron mucho, valoró el teniente zombie. Un minuto de Nueva York 2. Bromeó O.V. Cuando el asalto terminó, el ejército zombie pasó a contar con seis cuerpos más y cientos de armas. O.V. sonrió mientras miraba a través de los prismáticos. Dos referencia a la canción de New York Minute del grupo Eagles. Capítulo 10 Jim suspiró satisfecho. Bebió una botella de agua mineral, estrió el cuello hasta hacerlo crujir y se quedó mirando a Danny jugar en el suelo con sus figuras de acción, mientras vocalizaba los efectos de sonido y el diálogo. Jim aguantó una carcajada, pues no quería que Danny se sintiera observado. Llevaba mucho tiempo sin ver a Danny jugar y la escena se le antojaba dichosa. Le maravillaba la resistencia de su hijo. Pese a todo por lo que había pasado, parecía haberse ajustado muy bien a su nueva situación. —¿Quiénes son esos héroes? —preguntó Jim. —El de rojo es Daredevil —respondió Danny. —El de la calavera se llama el Punisher. Los dos son de Marvel. Pensaba que Punisher era de los buenos. ¿Por qué está peleando con Daredevil? —Es bueno, pero algo como que es malo porque... —Bueno, igual que los monstruos de afuera, se han metido en su cuerpo y le hacen ser malo. —Vaya. Jim apoyó los pies en el sofá sintiendo la subida de la toalla de baño. El armario de la atención tenía ropa lista para los dos. No es que él le quiesce dará como un guante o que fuera nueva, pero estábalo bastante limpia y era cómoda. Jim se preguntó a quién pertenecería antes y quién sería el responsable de haberselas asignado a Danny y a él. —¿Papá? —Sí, amiguito. —¿Crees que ha sido el señor Ramsey el que ha dejado estos juguetes para mí? —dijo, como si repitiera los pensamientos de su padre. —No lo sé. Tal vez, supongo. Aunque me inclino a pensar que fue cosa de Smokey. Danny pensó en ello. —Parece buen tipo —dijo. —¿Smokey? —Sí, desde luego. Es un señor muy amable. Creo que hace las veces el comité de bienvenida por aquí, o al menos eso me ha parecido. Daredevil, guiado por las manos de Danny, pateó al Punisher en la cara. El Punisher se desplomó contra el suelo mientras Danny ponía los efectos de sonido. —Me pregunto si el señor Ramsey también será bueno. —Bueno, eso no lo sé todavía, amiguito. Supongo. Desde luego está ayudando a toda esta gente. —Mamá solía verlo por la televisión. —¿Ah, sí? —Sí, le gustaba mucho, pero, papá, quiero decir Rick. Decía que era un idiota y presuntuoso. Jim se estremeció intentándome reaccionar tras haber oído a Danny llamarle a su padrastro, papá. —Bueno, pues es que Rick tenía razón, por lo que a mí respecta. Parece que Rick y yo al menos coincidíamos en eso. —¿Qué significa presuntuoso, papá? Presuntuoso es cuando alguien cree que es mejor que tú y se hace... que sabe todo. —¿Cómo la abuela contigo? Jim se aguantó a las ganas de echarse a reír por la observación que había inspirado a Danny, su antigua suegra. Después se dio cuenta de que Danny también sonreía. —Bueno, sí, supongo que no es una mala definición. Jim se rió a través de la nariz y Danny la imitó. Al cabo de unos segundos, ambos reían a carcajadas. —Dios mío, ¿cómo te echaba de menos, amiguito? —¿Y yo a ti, papá? Jim se dejó caer del sofá. Se arrastró por la alfombra hasta llegar a su hijo y le dio un fuerte abrazo. Lo estrechó durante 30 segundos, pero Jim se le hizo muy corto. Después, los dos jugaron enfrentando a Daredevil con el Punisher. Daredevil, controlado por Danny, ganó todas las batallas, pero a Jim no le importaba. Al cabo de un rato, lo dejaron. El rostro de Danny se ensombreció un poco. —Oye, ¿qué te pasa, amiguito? —Estoy pensando en mamá. —Jim le pasó el brazo sobre los hombros y lo sujetó con fuerza. —Y también en Rick. Continuó Danny a punto de llorar. —Y en Gary, y en el señor Martin, y en el señor de Santos, y en todos los demás. Antes de que el señor de Santos nos salvara, prosiguió. —El señor Martin me dijo que cuando la gente muere va al cielo. —¿Crees que es verdad, papá? —Eso espero. —¿Crees que es ahí a donde fue mamá? —Jim encogió sus hombros y escogió sus palabras cuidadosamente. —Yo creo que sí. —De una cosa estoy seguro. Allá donde hayan ido mamá, tu padrastro y todos los demás están a salvo, como nosotros. Los monstruos ya no pueden hacerles daño. —Satisfecho, Danny recogió sus muñecos y siguió jugando. Se secó una lágrima y dijo. —Te quiero, papá. —Y yo a ti. —Todo va a estar bien, ¿verdad? —Jim asintió. —¿Sabes una cosa, Danny? —Creo que sí. —De verdad lo creo. Afuera seguía lloviendo y las gruesas gotas caían como bombas sobre el edificio. Tanto el padre como el hijo las ignoraron por completo. Unos minutos después, algo más cayó del cielo, pero estaban tan centrados en el otro que no vieron el arco que trazó al caer en picada ante su ventana. Kilker encendió un cigarrillo. —Menuda está cayendo. Miró por la ventana y vio a los zombies rondando por la ciudad, ajenos al aluvión. Carson asintió y abrió una lata de refresco. —Pues sí. Con un poco de suerte, un huracán arrasará a Manhattan y limpiará las calles de esos idiotas. Ambos tenían veintitantos. Vestían zapatillas y pantalones tan anchos que dejaban al descubierto la goma de los calzoncillos. Carson tocaba su cabeza con una visera de los yankees. Desde un radiocaseta a pilas cercano sonaba hatebreed. Carson dejó el refresco en el suelo y fingió tocar la guitarra rugiendo a la par que el cantante. —¿Por qué no quitas esa mierda de una vez? —protestó Kilker. —Bueno, ya —suspiró Carson a regañadientes. —Total, ya he oído esa canción muchas veces. Pero bueno, supongo que ya no habrá más discos de hatebreed. —Es una pena —dijo Kilker, sarcástico. —No entiendo cómo te puede gustar esa basura de metal a gritos. —Oye, los vi en un concierto una vez. Con Biohasterd, Power Plant y Agnostic Front. —Sufrió un esguince cervical hace... años por hacer Pogol. Kilker se limitó a negar con la cabeza. Carson dio un ruidoso sorbo al refresco. —¿En serio tienes que hacer eso? —preguntó Kilker visiblemente molesto. —¿Hacer qué? —Beber como un puto cerdo, eso da asco. —¡Carajo, perdón, amigo, tranquilo! Permanecieron en silencio. Carson comprobó su arma, una Mach 11 de Ingram. Era ligera y compacta, para ser un subfusil, pero no mucho más grande que la típica pistola. A su lado reposaba un cargador con capacidad para 47 balas. No había tenido que usar el arma desde que se unió a los habitantes del rascacielos. Se lo asignaron cuando pasó a formar parte de la seguridad del edificio. —Oye, ¿en qué piensas, amigo? Oye, estás muy callado. ¿Pasa algo? Kilker miró por la ventana, viendo la lluvia caer en su periplo hasta la calle. —Desde aquí no dan miedo —dijo distante, como si soñara despierto. —Simplemente parecen hormigas. —¡Hormigas muertas! —replicó Carson. Sonrió y se puso a cantar la melodía de la Pantera Rosa. —¡Hormigas muer... muertas, 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 ya cállate! —gritó Kilker. —¡Carajo! Pero mira cómo llegas a ser un idiota. —Amigo, ¿pero a ti qué carajo te pasa? Kilker se puso en pie de un salto, cayéndose el cigarrillo de la boca. —¿Que qué me pasa? —¡Que estoy harto de esta mierda! ¡Estoy harto de este puto edificio y el puto turno de guardia y el puto olor de esas cosas de debajo! —Estoy hasta los huevos. —¡No soy un soldado! ¡Me dedicaba a freír comida, carajo! —Pues dile a Bates que quieres un traslado a la cafetería, no sé —bostezó Carson. —Quiero decir, carajo, antes yo trabajaba en una tienda de alimentos. Nunca había manejado un arma hasta que llegué aquí, pero ahora me alegro de tener una, y tú también deberías alegrarte. Kilker no respondió. Carson señaló al cigarrillo. Seguía encendido. —Oye, te lo vas a acabar, sería una pena que se echara a perder. Kilker no parecía haberlo escuchado. Se dirigió hacia el ascensor murmurando y jurando. Y pulsó el botón para subir. —Ahora, carajo, ¿a dónde vas, amigo? No puedes irte, es nuestro turno. —A tomar por culo —dijo Kilker entre dientes. —Ellos no pueden entrar y nosotros no podemos salir, así que qué más da. ¿De qué carajo nos protegemos? —Nunca se sabe, amigo. Podrían encontrar la manera de entrar, no sé, haciéndose con una bomba o algo así. —No caerá esa breva. Carson tomó la colilla, que seguía encendida. Llegó una calada y se acercó a su amigo. —En serio, Kilker, ¿qué tienes en la cabeza? Está todo muy raro contigo, amigo. —Sabes qué día es hoy. Carson se rascó la cabeza. —Creo que martes, pero si te soy sincero, ya no llevo las cuentas. No tiene mucho sentido, ¿no te parece? Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi padre. —Bueno, cuando libremos esto, nos tomaremos unos chupitos de tequila en sonoro. ¿Qué te parece? Kilker lo ignoró. Ni siquiera lo estaba mirando. El mecanismo del ascensor resonaba en el silencio desde el hueco hasta cuando habló de nuevo. —¿Dónde sonaba aún más distante? —¿Te llevabas bien con tu padre, Carson? —Sí, hasta que cumplí 15 y descubrió que era gay. Después de eso, no es que no nos lleváramos, ya sabes, mal, pero... Papá también se bosqueó. Siempre quise un nieto. Supongo que no se enteró de que podía adoptar. —Yo quería a mi padre. Él nunca me juzgó, me apoyó en todas mis decisiones. El timbre del ascensor sonó y las puertas abrieron. Después de que Kilker entrara, y volvieron a cerrarse. Carson metió la boda en medio deteniéndolas. —Mira, amigo, ya sé que llevas una temporada deprimido, pero... ¿Qué haces? ¿Te vas a alargar o qué? —Solamente necesito un poco de aire. ¿Vienes? Su tono rogativo hizo estremecerse a Carson. —Bien, de acuerdo. Pero no podemos irnos mucho tiempo. Cinco minutos. Ni uno más, ¿de acuerdo? No quiero que Bates o Forrest nos hagan esta cosa más grande de lo que es. Kilker sonrió. —De acuerdo. Carson tomó la Mach 11 y entró en el ascensor con Kilker. Las puertas se cerraron con un susurro. Kilker apretó un botón del panel y el ascensor empezó a subir. —Amigo, te has confundido de botón. Ese es el del piso de Ramsey. No podemos ir ahí. —No vamos a ver al señor Ramsey —dijo Kilker tranquilo. —Vamos a bajarnos del ascensor e ir a la salida de incendios. —¿Para qué? ¿Para cagarla todavía más? —No, tú confía en mí. —Amigo, ¿en serio que estás demente? Kilker ignoró el comentario. —Mira, nunca tuve la oportunidad de despedirme de papá, antes de que estas cosas tomaran la ciudad durante los saqueos. Cuando aún funcionaban los teléfonos, llamé a casa. Solo quería hablar con él y decirle que le quería, y que estaba orgulloso de él. Así que llamé y me contestó. —¿Y pudiste decírselo? —Eso sí es bueno, amigo. Es más de lo que mucha gente ha podido hacer. Kilker negó con la cabeza. —No, no llegué a decírselo. —Pero me dijiste que te contestó. —Y lo hizo. Pero no era él. El rostro del joven se ensombreció mientras ahogaba las lágrimas. —No era él. Era una de esas jodidas cosas viviendo en su interior. —Carajo. —Sí. Al principio creí que era él, aunque sonara raro. Pero luego empezó a decir cosas, cosas... horribles, y lo supe. —Eso está jodido, amigo. De verdad que lo lamento. Kilker se sorbió la nariz y se sacó las lágrimas. El ascensor se detuvo y las puertas abrieron. Salió. —Kilker. Carson le sujetó el brazo. —¿A dónde vas? —Ya te lo dije, sucerró Kilker. —A la escalera. —Puedes llegar al tejado a través de la salida de incendios. —¿Al tejado? ¿Pero qué estás, loco? —No. Su voz se quebró de puro dolor. —Solo estoy cansado. Harto y cansado. —Si esto es vivir, no quiero seguir haciéndolo. Se le veró del agarre que me no hacía la puerta roja de salida de incendios. Carson le siguió, no sabiendo qué hacer. Reignaba el silencio en el pasillo, acolchado, con terciopelo. No había señal de Ramsey o de Bates. —Amigo, espera. —¿Es que quieres acabar convertido en un zombi? —No. —No, es que... —No quiero seguir viviendo. —Esté cansado, Carson. Abrió la puerta y comenzó a subir las escaleras. Carson sintió pánico. —Kilker, amigo. Oye, no lo hagas. —Vamos, déjate de tonterías. —No podemos salir. Los pájaros nos harán pedazos. Llegaron hasta el final de la escalera. Gilker señaló el traje protector que colgaba de la pared. Parecía un cruce entre el uniforme de un apicultor y el del trabajador de un reactor nuclear. —Pues entonces ponte uno de estos. —Es lo que hacen Quinn, Demas y Steve cuando van hacia el helicóptero. Los pájaros no pueden atravesarlo. —Pero a mí no me va a hacer falta. Apoyó las manos en la puerta y cerró los ojos. Después sinaló profundamente, se detuvo un momento y se calmó. Carson lo tomó por los hombros. —Oye, no. —Tengo que hacerlo. —No puedo continuar, amigo. Todo esto duele demasiado. Suéltame. Carson miró a su amigo a los ojos y entendió que iba en serio. Tragó saliva y lo soltó. Gilker se volvió hacia la puerta y entonces Carson saltó sobre él. —¡Señor Bates! ¡Señor Ramsey! ¡Socorro! Gritó. —¿Qué haces? Criñó Gilker mientras Carson lo abrazaba con todas sus fuerzas. —No voy a dejar que te quites la vida, imbécil. No estás en tus cabales, Gilker. Te pasa algo. Tienes que ver al Dr. Storm. —¡Quítate de encima, Carson! ¡Socorro! ¡Bates! ¡Hay alguien! ¡Que venga alguien! ¡Rápido! Una puerta se abrió de golpe en el piso de abajo y oyeron unos pasos procedentes del pasillo corriendo hacia la escalera. Gilker echó la cabeza hacia atrás, haciendo trizas la nariz de Carson y rociéndolos a ambos con sangre. Carson cayó de rodillas entre gritos mientras se sujetaba la nariz con las manos. Gilker abrió la puerta de un empujón y corrió hacia el tejado. Bates apareció subiendo las escaleras a toda prisa. —¡Carson! ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué haces? —¡Es Gilker, señor Bates! Gimeó Carson mientras la sangre emanaba entre sus dedos. —¡Se le ha ido la olla! ¡Ya ha salido! Bates corrió hasta llegar a la puerta y miró a través del grueso cristal del medio. Gilker corría sobre el tejado oculto bajo una bandada de pájaros no muertos que obrían hasta el último centímetro de su cuerpo. No dejó de correr hasta desaparecer por la cornisa. Bates suspiró. Cerró el puño hasta clavarse las uñas en la palma. Carson se puso en pie a duras penas. —¡Esta... ¡Sí! —¡Carajo, Gilker! Bates asintió y se volvió hacia el herido. —¡Ve a la enfermería! ¡A que te arregle en esa nariz! Carson agachó la cabeza. —¿Me metí en un lío, señor Bates? —Todavía no lo sé —dijo Bates en voz baja abatido. —En estos momentos estoy demasiado cansado como para decidir nada. Va a que te arreglen la nariz, ¿de acuerdo? —¡Sí, señor! Carson bajó las escaleras como malamente podía, dejando un reguero de sangre a su paso. Bates volvió a echar un vistazo al tejado y vio la lluvia caer. Recordó la conversación que había mantenido con Forrest. —¡Va a pasar algo malo! —¿Dijo algo, señor? —perguntó Carson desde el final de la escalera. Bates no respondió. Frankie despertó de su pesadilla, abrió los ojos y miró alrededor. Estaba en lo que parecía una habitación de hospital. Por un instante pensó que podía tratarse de otro sueño, pero cuando se movió el dolor que recorrió su cuerpo la convenció de que aquello era real. Estaba tumbada en una cama, cubierta por sabanas blancas con manchas amarillas a la altura de las piernas y el abdomen. Su ropa de calle había sido reemplazada por una fina bata de hospital abierta por detrás. Un tubo intravenoso nacía de su brazo para terminar en una botella que colgaba sobre ella. Una máquina recogía su pulso y otra, cuyo propósito desconocía, permanecía en silencio. Intentó incorporarse, pero luego se tumbó de nuevo. ¿Por qué estaba tan débil? Se sentía tan mal como cuando sufría el mono de la heroína. Recordaba vagamente al médico que olía a matadero, el que intentó pincharla. Por lo que parecía, lo había conseguido. Sujetó el pasamanos de la cama y lo intentó de nuevo, obligándose a incorporarse. Se detuvo un rato, exhausta a causa de esfuerzo. Después de un momento de descanso, deslizó las piernas a un lado de la cama y apoyó los pies descalzos sobre las baldosas del suelo. Le dolían las piernas y los brazos. Estudió sus heridas. Alguien se las había curado. Después recordó el sueño. Morten estaba en él y le mostró algo. Algo terrible. Tengo que encontrar a Jim Yannani. Tengo que decírselo. Se sacó el tubo del brazo y empezó a sonar una alarma débil pero urgente. Frankie se puso en pie y después de tambalearse, se recuperó el equilibrio. Dio un paso vacilante y después otro. Tengo que advertirles. El Dr. Maynard se secó la sangre en su bata de laboratorio. Ajozó el trípode y puso en marcha la videocámara. Orientada hacia la mesa de operaciones en la que yacía firmemente atado con tiras de velcro el cadáver de una mujer rubia que, en el pasado, fue hermosa. Tenía las piernas separadas del todo y levantadas con estribos. Tenía los labios vaginales hinchados y grisáceos y el pelo que los rodeaba había sido afeitado recientemente. Sus grandes pechos colgaban y los pezones se habían vuelto negruzgos. Al igual que su hinchada lengua, que colgaba el de la boca como un pedazo de hígado crudo. Se relamió sus pelados labios, mostrando pálidas encías. Cada uno de sus dientes había sido extraído y las cavidades eran húmedas y brillantes. Un anillo de boda con un diamante estaba hundido en su dedo hinchado como una salchicha. En el pasado se llamó Cindy. Había trabajado como recepcionista para un buffet de bocados en una oficina de la Torrey Ramsey. Ya fue amo muerto una semana, después de ahogarse con un caramelo. Empecé a destruir el cerebro antes de que volviera a la vida, ataron el cadáver para investigarlo. O por lo menos, esa fue la mentira que les dijo Maynard, Storm, Bates y los demás. —¿Vas a hacerme preguntas? —dijo con voz rasposa. —¿O solo quieres follarme otra vez? Maynard miró con gesto culposo a la cámara. La apagó, rebobinó la cinta y empezó a grabar de nuevo. —Ah, ya veo. Supongo que es nuestro secretito. El zombi rió, revolviéndose en sus ataduras. De sus ojos y nariz mandaba un líquido espeso y amarillento. Maynard habló en voz falta. Tras la muerte, el sujeto opera como un ser vivo. Se le han extraído el estómago y otros órganos del aparato digestivo, pero aún así desea alimentarse. Sobre todo con carne viva. Y lo usó el comentario apuntando a la cámara. Porque es necesario que se vea el agujero del abdomen de la criatura. —¡Tengo hambre! —hacebró el zombi como si fuera un momento de decirlo. —¡Dame un bocadillo! Maynard se aclaró a la garganta. La carne que devora no viaja a través del sistema digestivo, sino que es absorbida mediante un proceso desconocido. —¡Eres muy observador! —resopló la criatura. —¡Y ahora dame de comer! ¡O mejor aún! ¡Libérame! —Ni una cosa ni la otra me tebó —dijo Maynard. —¡Hare que merezca la pena, Doc! —ronronió el zombi, seprando aún más las piernas. —Te dejaré hacerme cosas. Cosas que jamás has hecho con una mujer viva. Podemos jugar duro si quieres. El pene de Maynard se puso duro apretándose contra sus sucios pantalones. El zombi lo notó y sonrió. —Te gusta lo que ves, ¿no? —Te gusta el coño hinchado. Miró una vez más, nervioso a la videocámara, y prosiguió. —¿Cómo convierte tu especie la comida en energía? —¿Por qué debería de contártelo? —Porque voy a darte de comer después de que respondas a mi pregunta. —No lo entenderías. Es a nivel subcelular. —¿Pero cómo? —Mediante magia. O al menos así es como lo llamaría tu especie. —Yo no creo en la magia. —Pues claro que no. Eres un hombre de ciencia y razón. La lógica es tu dios. Y por eso tu especie perderá esta guerra. Solo se nos puede detener con magia y la erradicaran de sus vidas. Ninguno de ustedes recuerda a los antiguos ritos. Creían que la ciencia los mantendría a salvo de la oscuridad y como resultado han perdido las únicas armas capaces de destruirnos. —¡Tonterías! —gruñó Maynard. —La clave para derrotarlos es la ciencia. No las andeces supersticiosas que nuestros ancestros aprendieron en una cueva. La criatura se revolvía sin parar mientras se abría de piernas a palembar. Su miembro erecto volvió a moverse. El zombi contempló el bulto en sus pantalones y se relamió. —Tengo tanta hambre —suspiró, exhalando un aire fétido desde sus inútiles y putrefactos pulmones. —Y llevo días contestando tus preguntas. Tarde o temprano, comprenderás que su época ha concluido. Lo superamos en número. Somos sus herederos. El tiempo de la humanidad terminó. —Eso ya lo veremos. —¿Hemos acabado por hoy? —Ya dame lo que quiero. Apagó la cámara, se ajustó las gafas y tomó un bol de acero inoxidable que contenía el corazón del propio zombi. Rabado un pequeño trozo utilizando un escalpelo. Cubierto de sangre, lo tomó con los dedos, dejándolo colgar por encima de las impacientes maníbulas de aquel ser. —¿Esto es lo que quieres? —¡Sí! —gimió el zombi. —¡Dámelo! Dejó caer el pedazo de músculo por el gasnate de la criatura. —Ahora sí que te voy a dar algo. Maynard pensó en cerrar la puerta, pero no podía aguantar. La necesidad era imperiosa. Su respiración se fue haciendo más profunda a medida de que su miembro se endurecía. Sus manos temblaban mientras bajaban la bragueta del pantalón, que cayó hasta sus tobillos. No llevaba ropa interior. Se quitó los pantalones, dejándolos en el suelo como si hubiera mudado de piel. Abrió la funda de su preservativo con los dientes y se lo colocó en el miembro. Después, lo cubrió de lubricante y se acercó al cadáver que no paraba de revolverse. Contuvo la respiración cuando introdujo aquel... ...valo dentro de esa cosa. Esforzándose por ignorar el hedor que despedía el cuerpo sobre el que se encontraba. Se cuidó mucho de permanecer fuera del alcance de su boca desdentada y sus manos, aunque estuviera atado. El zombi podía arañarlo con las uñas. Metió el miembro hasta la base y tembló. Su sexo estaba frío, pero a Maynard no le importaba. La criatura arqueó la espalda y las caderas, permitiéndole adentrarse aún más. —¿Te gusta? —resopló. —¡Por supuesto! —jadió el zombi. —Esto es una abominación a ojos del creador. El cruel. Le duele mirar. Así que me gusta demasiado. —¿Puedes alcanzar el orgasmo? —preguntó Maynard asegurándose de mantener la distancia con cada empujón. —No, pero tú sí. Y quiero que lo hagas. Quiero que grites de placer, que esparzas tu semilla y que quemes sus oídos. Maynard extrajo más lubricante con una mano mientras aceleraba el ritmo. Su miembro parecía a punto de arrepentir. —¡Quiero que te corras! —le apremió el zombi. —¡Córrete para mí y revélate contra él! —¡Voy a—! —Frankie apareció por la puerta. —¡Ya vienen! —susurró con voz tenue a través de sus labios resecos. —¡Tienen que decirles! Se detuvo en seco, horrorizada y asqueada ante la escena que estaba teniendo lugar ante ella. —¡Mierda! He conocido tipos raros, pero tú... ¡Tú te llevas el puto premio! Y después, se desmayó. —¡Ah, mierda! Maynard terminó mientras su abultado miembro llenaba el interior del condón. Se lo quitó inmediatamente, en mitad del orgasmo. Se subió los pantalones y corrió a cerrar la puerta. Echó un rápido vistazo al pasillo, pero estaba despejado. —¡Deberías haber cerrado la puerta! —se aburró el zombi. —¡Cierra la boca! Se pasó las manos húmedas por la telva. —¿Qué vas a hacer? —me vio. No pudo permitir que se lo diga a los demás. Se arrodilló al lado de la mujer inconsciente y le tomó el pulso. Era lento, pero firme. Se levantó el párpado y echó un vistazo a sus dilatadas pupilas. Después, le escupió en la cara. —Te dije que me las ibas a pagar, zorra. Regresó a la mesa, tomó un escalpel y volvió a donde Frankie. —Es una pena, a decir verdad. No solo decía Frankie ni a su amante no muerta, sino a sí mismo. Hubiera sido divertido. Nunca lo he hecho con una mujer negra, pero siempre pudo tirármela cuando vuelva a la vida. La tomó del cabello, tiró de la cabeza hacia atrás y le colocó el escalpelo en el cuello. —Por lo menos si te cortó la garganta, no estarás tan dañada. Puedo cubrirte la herida con un pañuelo o algo así, después de atarte. Puede que incluso la vuelvas a cerrar. Sujetó el bistruí con fuerza y se inclinó para despedirse de Frankie al oído. Adiós. —¡Oiga, Doc! ¡Está ahí! ¡Kilker está muerto y necesito su ayuda! Maynard miró hacia el frente. Carson estaba en la puerta, con la derisa angriante y hinchada y el arma desenfundada y apuntando al médico. Metió un cargador en su sitio y miró rápidamente a Frankie, a Maynard, al zombie, al condón que yacía en el suelo y una vez más al médico. —¿Qué mierda estás haciendo, Doc? —No es de tu incumbencia, Carson. Ya está muerta. Complicaciones con las heridas. Solo la estoy incapacitando para cuando regrese a la vida. —Sí, ¿y cortándole la garganta? Yo no me trago a esa, idiota. Que yo sepa, eso no impide que vuelvan. Tira el bisturí y aléjate de ella. —Será mejor que te mantengas al margen, Carson, te lo advierto. —No soy yo el que te debe de advertir a ti. —No estoy de bromas, amigo. Tira el cuchillo y aléjate de ella de una puta vez. O juro por Dios que te voy a pegar un tiro. —Me ignoró, pero finalmente tiró el escalpelo y retrocedió lentamente. —No sabes lo que haces, le dijo el joven. —Estás herido. No estás pensando de forma racional. Está muerta y a menos que quieras que regrese a la vida, dispárale ahora mismo. Carson, titube inseguro. Los brazos de Frankie temblaron. —¡Hazlo! —bufó Maynard. —¡Acaba con ella antes de que se levante! Carson apoyó firmemente el gatillo con el dedo. Frankie gimió y abrió los ojos de par en par. —¿Dónde estoy? —En el laboratorio, señora. Contestó Carson. —¿Dónde? —Señora. Tartamudió Carson. —¿Es usted uno de ellos? Frankie no parecía entender la pregunta. —Lo último que recuerda es que ese cabrón me trató de inyectar con una jeringuilla. Carson oprimió un poco más el gatillo. —¿Qué pasó? —preguntó Frankie adormecida, intentando incorporarse. —¡Eso es lo que yo quiero saber! —dijo el Dr. Stern tras ellos. Se adentró en la sala, mirando con incredulidad a los alrededores. —¡Joseph! ¿Qué está pasando aquí? ¡Y Carson, ¿qué haces con ese arma? —Estaba... El joven soldado fue incapaz de responder. —¡Me había vuelto a atacar! —gritó Maynard. —¡Fue una defensa propia, Benjamin! —¡Mentiroso! —se burró el zombie. —La hembra nos interrumpió mientras follábamos. ¡Iba a matarla! ¡Mátenlo de una vez para que uno de nuestros hermanos pueda ocupar su cuerpo! —¡Cállate! —gritó Maynard. Carson y Stern se quedaron mirando al preservativo que vertía su contenido sobre el suelo. Y después al zombie. Su sexo aún brillaba por el lubricante. Stern se puso pálido. —¡Dios mío, Joseph! ¿Qué has estado haciendo? —¡No! —¡No es a milanéis, chicos! —dijo el zombie mientras se ríe en voz baja. —¡Todavía me queda mucha marcha! ¿Quién quiere pasar un buen rato? Stern tomó el teléfono sin quitarle los ojos encima a su colega. —¿A quién estás llamando? —preguntó Maynard. Stern no respondió. —¡A quién llamas, Kao! —¡Necesitas ayuda, Joseph! Voy a llamar a... De pronto, Maynard se abalanzó sobre el escalpelo. Lo aferró y corrió hacia el médico, gritando sin sentidos. Stern tiró el teléfono y gritó. Carson disparó tres precisas ráfagas. Las balas acertaron en la espalda de Maynard, saliendo por su pecho. Sus piernas dejaron de responder y se desplomó sobre el suelo. El escalpelo se soltó de sus dedos encallecidos y se deslizó sobre las sangrientas baldosas. No se movió a mover. Tranquilo e indiferente, Carson se colocó al lado del cadáver del médico y le disparó una bala en la nuca. Después se dirigió hacia el zombie y le colocó el humeante cañón en la frente. —¡Adelante! susurró. —Volveré al igual que mis hermanos. Somos más que las estrellas, somos más que... Carson apretó el gatillo. Después se inclinó y vomitó sobre sus botas. Oyeron gritos precedentes al pasillo, seguidos de pasos a la carrera. Stern tomó el teléfono y volvió a llamar. —¡Bates! dijo tras una larga pausa. —¡Soy el Dr. Stern! Creo que será mejor que venga al laboratorio. Ha ocurrido un incidente. Tuvo que hablar más alto para hacerse huir sobre los vómitos de Carson. Frankie tiró del suelo y meó. —¡Ya vienen! —¡Ellos! —¡Ya vienen!